Y este que es el último es de superhéroes. En este ejemplar lo que tenemos son dos historias. Es un flipbook en donde tenemos la primera historia ilustrada de este lado, la segunda historia en braille de este lado. Y las dos cuentan nuevamente historias diferentes pero que de cierta manera se relacionan. En este caso es un homenaje a los cómics de superhéroes, a este personaje de la Marvel Comics que se llama Daredevil, que es un superhéroe ciego. Y nosotros hicimos a una superheroína que se llama Visual Devil, que es como un homenaje a ese personaje de la Marvel, Daredevil. Y que es un juego de palabras, en inglés Visual Devil, el demonio visual, pero que si lo leemos en español es Visual Devil, débil visual. Y en este caso esto es una historia que tiene que ver con la difusión científica, porque nuestro personaje, la chica superhéroína, su otra identidad es una difusora de la ciencia a través de un programa de radio, un programa de radio de cuestiones científicas. Ella es ciega, pero es científica y con esto promovemos la cuestión de que no porque alguien esté ciego se le tiene que cerrar las puertas, sino que se pueden hacer muchas cosas. En este caso ella tiene su programa de radio en la que difunde cuestiones de tema científico y de no la científica. Y se enfrenta con alguien que hace una especie de vegetales mutantes, estilo Monsanto, por ejemplo. Hablar un poco también de cuestiones de los transgémicos, etc. Y la historia de la superhéroína, bueno aquí hablan acerca de todo este tipo de cosas, de los alimentos químicos, de cómo también la naturaleza está compuesta por cuestiones químicas, en fin. Y del lado braille se nos narra el origen de ese personaje que tiene que ver con esta chica que encuentra un bastón, es un bastón de madera en donde está atrapado el demonio maya de la ceguera y cada que ella golpea su bastón se transforma precisamente en Visual Debbie. Está superhéroe y lo que nos narra, al final de cuentas, la historia de un braille es que no se necesita tener superpoderes para ser un héroe, sino que héroes son precisamente todas las personas ciegas que tienen que vivir este día a día y esta cotidianidad en un mundo que no está hecho o no está pensado para ellos. ¡Gracias!